Soy la reina de los mares y tú no lo puedes ser Tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger Pañuelito, pañuelito, quien te pudiera tener Guardadito en el bolsillo como un pliego de papel Soy la reina de los mares y tú no lo puedes ser Tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger Pañuelito, pañuelito, quien te pudiera tener Guardadito en el bolsillo como un pliego de papel Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta aquí abajo, compártelo Déjame un comentario y suscríbete a mi canal Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego Hay muchos vídeos para disfrutar con Cuentacuentos Beatriz Montero Cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más No te lo pierdas Gracias por ver el vídeo 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 Gracias por ver el vídeo